El presidente de la Junta de Vecinos de Sector Villapalma en esta ciudad hace un llamado nueva vez al director nordeste de la Policía Nacional para que implemente el patrullaje en la zona con el fin de contrarrestar los robos y atracos en la localidad. Sí, claro, nosotros le hicimos llamados a generar, ustedes saben que tenemos la famosa entrada de Minguita, que es una entrada que ya ustedes saben que es media sólida, de noche la gente no puede pasar, los estudiantes a veces vienen a la escuela y lo atracan en la entrada. Entonces nosotros en tiempo atrás cuando hicimos la denuncia estuvieron pasando siempre los patrullajes por aquí, pero ya constantemente estamos un poco, yo sé que la policía no es que puede estar pasando a diario por los sitios, pero constantemente cuando la policía está pasando los tigres se acuyentan de los sitios, entonces nosotros nuevamente le hagamos un llamado a generar que aquí en Villapalma por la entrada de Minguita que siempre nos dé nuestra patrulladita. Usted sabe que los tigres, como esta es una zona aquí media tranquila y media cosa, los tigres se meten por esta zona siempre, a seis de la débil. De acuerdo con el dirigente comunitario, además del débil patrullaje policial, la falta de iluminación es otro factor que favorece a los desaprensivos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.